Vamos con más información para ustedes. El conocido desdentado del Pichincha fue detenido en Inbabura por el delito de tentativa de robo. El sujeto sería el presunto autor de la violación a una extranjera. Horas atrás atacó a tres mujeres que caminaban a una reserva ecológica. Tiene 67 años de edad y hace uno habría recuperado su libertad luego de 11 años de estar preso por el delito de violación. Cuenta con un amplio historial delictivo. Fue acusado de agredir sexualmente a varias mujeres que subían de expulsión al volcán Pichincha. Tiene antecedentes desde el 2000 cuando violó a dos menores de edad y luego tiene también en el 2009 cuando también violó a siete víctimas, todas ellas extranjeras. Es considerado un violador en serie. Saben que fue sentenciado a 16 años de privación de libertad, pero se había acogido a los beneficios penitenciarios y salió libre. El sur de Quito viajó hasta Imbabura, escogió la reserva ecológica Huicocha como su nuevo centro de operaciones. Ha pasado menos de un año y ha sido nuevamente detenido bajo la acusación del mismo delito. Tres mujeres lo acusaron de intento de agresión. En medio de la confusión logró quitarles algunas pertenencias. La respuesta de la policía que estaba atenta dejó resultados. Lo capturaron con un machete, una pistola de juguete y otros artículos. Intentó también abusar sexualmente de estas personas. Hay una denuncia de violación de la extranjera que visitaba la reserva ecológica y por la descripción el responsable sería el conocido desdentado del Pichincha. Una violación ejecutada y otra hay un intento de violación. Entonces lo que nos preocupa a nosotros es que con el grisiete esta persona no es que va a mantenerse controlada, sino lógicamente bajo ese trastorno severo que tiene va a volver a delinquir. Frente a esta situación, una policía solicitó a la autoridad judicial a estudiar el caso y los problemas mentales del hombre de 67 años de edad, para que pueda recibir tratamiento especializado y evitar que deambule libremente. Al tener un trastorno psicológico severo, debería ser trasladado a un centro de asistencia psicológica y que permanezca ahí de manera definitiva. Para la policía, con grillete o sin grillete, podrían haber más novedades, en kit informó Iván Casamento.